Que si uso camisón, se me escapa ese chichón, si te gusta con quesito, arremangala Que si viene con lechita y te gusta cortadita, si te salpija el zapato, mala mía Entonces vino el doctor, marejó el cuatrimotor, si no entiendes lo que digo, María Elena El culo como una flor, me dejó el dos de color, la copa que levantó era la mía La malabarista pide monedita, me contí las bolas en el culo como higuita Alma de croata, Modric le comí la pija, una punta porfa de falso, estoy remanija Cuando fumo mucho flasheo, terraplanista, ya dije que no, jamón no me insista No ve que soy judía, si no es collar, no me gusta, dale visa, cómeme la pija Me hago que hablo inglés, pero nací en San Miguel, si lo querés conocer, te conviene ir en tren Si te vas a colar, te puedes multar, con la teta pija te va a rebutar Mi personaje favorito de Dragon Ball era Z, la aprovecho pa' decir la tiene adentro Mbappé Italia se comió tres, mi poronga y mi dos güey Uy, se trabo el video